Muy interesante el movimiento de este miércoles en los títulos de Arcelor por cuanto la caída de gran parte de la sesión le llevó a rellenar el hueco alcista a soporte de los 25,05 euros y desde ahí comenzaba la recuperación para finalmente cerrar con claridad en números verdes. Lo cierto es que de nuevo tenemos a los títulos de la acerera a las puertas de la resistencia que presentan los máximos anuales en los 26,50 y si fuera capaz de cerrar por encima los próximos días tendríamos una clara señal de fortaleza con objetivo la zona de resistencia de los 30 euros, niveles no vistos desde el principio de 2014. Por abajo, por el lado de los soportes, obsérvese lo impecable de la directriz alcista en la que se está apoyando el precio desde los mínimos de este verano y que ahora pasa por los 24 euros.